Perfecto, este es mi video favorito porque esto ya creo que te va a ayudar a adelantarte tanto en el inglés y es WH Questions En el inglés hay dos maneras, pues en todos los videos más que va, hay dos maneras de hacer preguntas Hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas WH Questions son preguntas abiertas y son las preguntas que empiezan con las palabras que tienen doble U y la H Y son What, Where, When, Tengo Why, Ahora viene Who y How ¿Ok? Entonces ahora tengo mis WH, ¿sabes qué significan? How, cómo What, qué Where, dónde When, cuándo Why, por qué Who, quién ¿Ok? Estas son las WH Y la estructura para hacer una pregunta es básicamente la siguiente Tú tienes la letra, o sea la WH, la palabra que te da la pregunta Ya que en inglés nosotros no usamos los dos signos de interrogación Esta palabra reemplazaría al principal Y en conversación ese es el tono, tú haces una entonación en español ¿Trabajaste? ¿Fuiste a estudiar? ¿Sí? En inglés no decimos What did you do? Luego viene un auxiliar ¿Cierto? El resto del sujeto y el resto de la información Entonces por ejemplo vamos a ver acá What did you do? Where do you live? ¿Ok? Entonces por ejemplo aquí tienes dos claros ejemplos What did you do? La Q El auxiliar El subject, el sujeto Y el resto de la información Entonces si te das cuenta esta es para la mayoría de las preguntas Hay ciertos casos, hay ciertas excepciones Pero con esto ya tú vas a poder empezar a estructurar preguntas muy buenas Where, question, dónde Do, auxiliar You, sujeto Y live Es el resto de la información ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Entonces si te das cuenta es muy diferente En español son dos palabras ¿Dónde vives? Pero aquí yo necesito el sujeto Necesito dirigir la pregunta ¿Dónde vives tú? ¿Ok? Where do you live? Esto te va a ayudar tanto No te imaginas cuánto te va a ayudar a hacer preguntas Y a comunicarte en el inglés Ahora ya tienes estas de aquí Vamos a practicar En esta unidad Cómo hacer WH questions ¿De qué feas é Mino? ¿Qué tänse es en la primera contenimidad Cuatra